Viva y muere y renace Dentro de una misma piel Viva y muere y renace Dentro de una misma piel Dime lo que debo hacer Pregunté en un sueño a mi animal de poder Viva y busca sanación Los espíritus del bosque nos dan la conexión Vuela y tendrás visión Con tus alas sagradas Tus garras cerradas Defensa sin violencia Y es lo que hay que buscar En el tótem de equilibrio y de libertad Viva y muere y renace Dentro de una misma piel Los animales de poder Espíritus de conexión Vuela y tendrás visión Con tus alas sagradas Con tus alas sagradas Tus garras cerradas Defensa sin violencia Es lo que hay que buscar En el tótem de equilibrio y de libertad Viva y muere y renace Dentro de una misma piel Dentro de una misma piel Al fondo a la derecha hay un reloj Devuelve la heredad Devuelve la heredad de cromañón A ver si dejamos el cielo así Espíritus de conexión Los animales de poder Espíritus de conexión Espíritus de conexión Dime qué debo hacer Vive y busca sanación Vuela y tendrás visión Sabe tu relación con los animales Animables Animales 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 ¡Gracias!